El chimpancé es una de las especies de mono más conocidas del mundo, pero ¿alguna vez los habías visto sin pelo? Esta característica deja ver claramente su constitución física. Estos animales poseen una gran cantidad de masa muscular y son mucho más fuertes que el humano promedio. Esto se debe a que es más elevada su proporción de un tipo de fibra involucrada en movimientos rápidos y poderosos. Por esto nunca debes meterte con un chimpancé enojado.